bueno mi gente bien buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que no esté viendo en esta hora le vamos a dar el honor a la página se llama pesca y turismo hoy si venimos a pesca miren mi gente se van tirando las redes esta es la red de camaronera maya 4 la red de brujas que emparejan con todo cada red son 150 metros y van dos juntas hacen 300 metros en qué tiempo nosotros hicimos esto santiago el 82 estuve yo vivimos allí en el tamarindo toda esta área aquí nosotros pescábamos agarrando camarón simbra de todos y después de 38 años regreso yo por primera vez a ver cómo es este deporte el deporte más sano del mundo más sano y saludable porque comer rico alábele que el vive como dijo pablo quien nos separará del amor de cristo miren ve aquí podemos ver unos paisajes ahí va esta es la última boya que se tira ahí estamos aquí estamos mi gente se tiró la primera red son dos las que vamos a tirar así que voy a tratar de grabar las dos en un solo vídeo para poder compartirlo después para que usted se divierta en la página más bonita del mundo pesca y turismo hoy le estamos dando el honor a la página que se llama pesca y con y turismo pesca y turismo en este día nos tocó venir de pesca y hoy no andamos de turistas andamos de pescadores en frente de las playas de maculí miren que lindo paisaje ahorita son aproximadamente las 6 de la mañana que lindo como dice el primo del 6 ¿cuál es tu nombre campeón? Mauricio aquí anda Mauricio también si quieren busquen a a David o a Mauricio y ellos los van a traer a a una aventura inolvidable se les da su distancia a las redes lo mismo que nosotros hacíamos en aquellos tiempos allá por los 80 esta es la pesca artesanal aquí este es el arte de los pescadores para mis hijos allá en Maryland que nos van a estar viendo Henry Elmer Balmory Samuel diviértanse cuando quieran venir para acá solo los ubicamos que los muchachos aquí nos traen a pescar esta es una pesca diferente allá se pesca solo con cordel y con vara aquí hay otro ambiente allá ni en la atarraya te dejan tirar tranquilo allá este primo es prohibido ya con esto no te dejan tiene que ser una licencia especial para mercantes para mercaderos bueno mi gente aquí estamos diviértanse se les da una buena distancia a las redes por si la marea no está buena allá aquí lo podemos encontrar mi primo porque puede cambiar una distancia a otra puede cambiar la pesca meanguera meanguera con chaguita las islas de Castillo para aquel lado los conejos ahí andaba yo yo fui a San Lorenzo por agua también es como nosotros ahí nos crecimos que bello andar aquí en el Golfo de Fonseca mi familia ya